Por la última fecha de la primera rueda, Deportes Melipilla enfrentará a Deportes Ovalle en Punitaki. Ambos equipos vienen de perder sus últimos partidos y Deportes Melipilla vio partir a su técnico. Durante la semana, los trabajos estuvieron a cargo de Víctor Quintanilla, Alexis Jiménez y Eduardo Núñez, que es el cuerpo técnico de las series menores de los potros. Por su parte, Sandro Berríos, delantero de Deportes Melipilla, señaló que intentarán revertir los malos resultados anteriores. Nada, esperamos poder revertir los resultados que hemos tenido, ojalá poder ganar, vamos a buscar el resultado ya. Hemos trabajado bien con el profe, los trabajos buenos, no había ningún problema. Bueno, en el último partido anotaste un gol luego de que en el partido anterior a este tuviste tres tiros en los postes. Sí, hay mala suerte eso de los palos. Ahora el último partido salió el gol, pero no sirvió para poder ganar. Ahora esperemos anotar o que cualquiera anote y la cosa es ganar sí o sí. Deportes Melipilla ha hecho buena campaña como forastero y esperan repetir en esta oportunidad. Sí, hemos sacado mejores resultados cuando visita, esperemos ganarlo ya, no tener complicaciones para terminar bien la primera rueda. La salida de Rodrigo Meléndez, ¿nos explicó algo del camarín? ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo se sienten ustedes? Bien, todos lamentábamos la salida del profe Rodrigo, pero hacía el fútbol, los entrenadores vienen, van y bien. El profe Quintanilla nos ha dado la confianza de que hemos hecho buenos partidos, lástima que no se han dado los resultados, pero esperemos que se den ahora y podamos ganar y terminar bien. ¿Querías terminar bien y así comenzar un nuevo periodo con la segunda rueda? Sí, la idea es subir en la tabla y lograr el objetivo que todos queremos, todavía queda campeonato, ojalá poder subir, que es la idea de todo. La más probable formación para este partido sería con Rodrigo Flores en el arco, Rodrigo Moya, José Araya, Cristian Fuentes y Juan Umaña, Matías Celis, Gustavo Arancibia, Juan Carlos Araya y Sebastián Ampuero, para dejar en ofensiva a Patricio Salas y Sandro Berríos. La delegación la completan Matías Miranda, Pablo Rifo, Javier Pérez, Esteban Giorgetti, Gerardo Basáez, Cristian Zapata y Lucas Faúndez. Además, en las últimas horas se confirmó la contratación de Nelson Cosio como director técnico de Los Potros para lo que queda de temporada, la cual terminará en el mes de abril del próximo año. El partido se jugará este sábado a partir de las 17 horas en el Estadio Municipal de Punitaki y será dirigido por Fabián Aracena.